Eduardo, Javier, Bárbara. Sí, la verdad que estuvimos juntos en el Hospital Público Materno Infantil, recorriendo las obras secas que se están realizando, un total de 26 camas para terapia intensiva, 54 de mediana complejidad, y estuvimos viendo la parte del sótano que se va a habilitar para hacer toda la parte administrativa, que estaba habitualmente en el tercer piso, que es lo que se va a ocupar para camas. Pero bueno, estuvimos siempre manteniendo la distancia, el saludo también a la distancia, puño a puño, no hay abrazos, como tiene que ser, como el protocolo manda, siempre hay sanitización de manos y demás, pero ayer a la tarde el hisopado del hijo del gobernador dio positivo, motivo por el cual terminó siendo aislado el gobernador. De todas maneras, nosotros, gerente, estaba Salomón, estaba Mayone, estaba la gente de obras públicas, el ingeniero Camacho, el ingeniero de la Fuente, contactos de contactos. Contacto de contactos, o sea que ahí, la verdad que no se requiere ningún tipo de aislamiento, siempre y cuando se mantenga el protocolo, se mantenga el barbijo en forma permanente y la sanitización de manos. Bueno, el día lunes ya el gobernador decía, me duele un poco el cuerpo, pasé una mala noche, estuve con fiebre. ¿Esto puede ser síntoma de la vacuna o síntoma quizás de que está adquiriendo el virus? Bueno, pueden ser las dos cosas, pero en realidad el síntoma post-vacuna habitualmente es una sensación febril o fiebre manifiesta de 38 grados, es un dolor corporal, articular y muscular y a veces cursa también con diarrea. Así que son síntomas post-vacuna o post-COVID. Pienso que puede ser post-vacuna. Ahora, la última consulta y ya lo pasó a estudio. Pasó con Mauro Vial, en algún momento se dijo, se vacunó, sin embargo contrajo el virus. ¿Bajan las defensas para que el cuerpo pueda adquirir o darle lugar a lo que es la vacuna y corre más riesgo en esos 21 días el ser humano cuando se vacuna? Cuando se vacuna no es que bajen las defensas, demoran en instalarse las defensas a punto de partida de la creación de los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en un promedio de 21 días. Javier Barbi, los escucha el Ministro de Salud Pobre. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, muchísimas gracias por atendernos. Yo decía recién, el Ministro duerme ahí en el Ministerio y sale únicamente para acompañar al Gobernador en las distintas visitas, aunque ayer nos decían que suele aparecerse en los centros de salud sorpresivamente, saludando muy amablemente a todo el mundo, nos decían desde el Centro de Salud de Castañares. Doctor, ¿qué pasa o qué va a pasar si este fin de semana se hace el hisopado correspondiente y el resultado de PCR del Gobernador es positivo? ¿Se tienen que aislar todos? Bueno, los que tuvieron contacto estrecho, sí, Javier, obviamente la definición de contacto estrecho es muy importante, la falta de uso de barbijos y un contacto estrecho es fundamental, más de 15 minutos. Hay una serie de situaciones que habitualmente se analizan desde epidemiología. La doctora Acevedo, cuando hay esa serie de situaciones para hacer el aislamiento de la burbuja o de las personas que mantuvieron el contacto estrecho. En lo personal, yo siempre mantengo la distancia, siempre con el barbijo colocado, siempre con la sanitización de manos, evidentemente porque la exposición que tenemos en general, todos los funcionarios, es muy alta. Entonces, creo que es fundamental que cada uno en lo personal cuide esos detalles de protocolo que son fundamentales al momento de estar participando en este tipo de reuniones. Ministro, ¿conoce cómo se encuentra el hijo del Gobernador quien ha dado positivo? Bueno, habitualmente la gente joven, muy joven, tiene síntomas menores. Evidentemente, habrá que esperar la evolución del cuadro sintomático. Usted sabe que en la medida que van transcurriendo los días, se van presentando más síntomas en esta enfermedad de COVID. Así que yo calculo que hay que esperar la evolución de la enfermedad. Ayer, con declaraciones suyas, Ministro, hubo un revuelo bárbaro, sobre todo cuando afirmó que se iba a empezar a vacunar a jóvenes de entre 18 y 39 años. Claro, este revuelo provocó que hacia la tarde ya se habilitara la posibilidad de sacar preturnos. ¿Cuál fue el objetivo en realidad? ¿Conocer la necesidad de la población? ¿Conocer el número de la población entre 18 y 39 años? ¿O ya tienen conocimiento de que van a llegar vacunas y se puede extender la vacunación a otras franjas etarias? Obviamente, las dos cosas, Javier. En primer lugar, conocer el grupo etario entre los 18 y los 39 años, que para nosotros es fundamental. Ayer a la tarde se habilitó el preturno, como usted bien dice, preturno, y ya se inscribieron arriba de 8.000 salteños para vacunarse. De tal forma de que, en la medida que nos llegue un componente importante de vacunas, ya sea la vacuna de Oxford-AstraZeneca, vamos a tener más o menos previsibilidad en la cantidad de dosis que vamos a aplicar. Lo que sí no queremos es quedarnos cortos en la cantidad de vacunas que necesitamos como para cubrir la necesidad de los salteños. O sea, doctor, que no habría vacunación espontánea este fin de semana. De momento no, porque solamente tenemos en este momento 15.000 dosis de la vacuna Sputnik primer componente. Y eso lo vamos a seguir haciendo en base a los turnos antedatados programados a través de 148 y demás. Bueno, de todas maneras, ayer la doctora Carmen de la Cerna nos decía en el Centro de Recuperación COVID de Limache que ellos tenían 9.000 vacunas y estaban vacunando por día aproximadamente a 1.000, 1.500 personas, fue el récord 1.500 personas, debido a la capacidad material que tienen para hacerlo, el recurso humano y demás. Pero nos decía también que cualquier persona mayor de 40 años podía acercarse, porque ayer hasta las, no sé, 10 y media de la mañana prácticamente habían habido 200 de las 1.000 personas que tenían previstas. ¿Se va a continuar en los centros de salud y en este Centro de Recuperación COVID con la vacunación espontánea esta semana? Bueno, en realidad el lineamiento es claro del programa de epidemiología. La vacunación espontánea es para los fines de semana, sábado y domingo, y después del resto de la semana tenemos que trabajar en forma organizada. De todas maneras, el Centro de Convención es un centro que vacuna muchísimo. No sé por qué disminuyó la cantidad de gente que concurre a la vacunación, incluso con turno antedatado ya, Javier. Esa es una preocupación que tenemos. Creo que la gente que saca turno tiene que concurrir y vacunarse, porque imagínense que estamos quitándole la posibilidad a otro salteño que desea, anhela la vacuna y que no lo puede hacer. Entonces yo convoco e insto a la comunidad en general que una vez que tiene turno concurra a vacunarse. La vacunación es rápida, el Centro de Convenciones está muy bien organizado, tiene prácticamente 10 dispositivos para vacunar, o sea que usted participó de la vacunación del Centro de Convenciones, así que sabe lo que hago referencia. Doctor, y para que nos saque una duda a nosotros y también a los televidentes, nos consultan mucho sobre embarazadas y mujeres que están amamantando. ¿Pueden recibir la vacuna? Todavía no, no está aprobado realmente el uso de la vacuna en la mujer embarazada, no está aprobado, pero estamos en comunicación permanente a través del chat de ministros de la Nación y en algún momento eso se está analizando y se va a poner en práctica la vacunación. De momento no es aconsejable, no está autorizado. ¿Tampoco para las que están amamantando? No, tampoco no es conveniente, a pesar de que yo ya he recibido algunas consultas cuando estuve visitando los puestos, los dispositivos de vacunación en Plaza 9 de Julio, alguna mamá que está amamantando y que mayor de 40 años sí se coloca la vacuna, y bueno, a Dios gracias, el chiquito lo único que va a recibir son anticuerpos anti-COVID a muy corta edad, pero hemos visto que el SARS-CoV-2 afecta también a los niños, hemos tenido el hospital público materno infantil lleno de niños con enfermedad de COVID, o sea que evidentemente la inmunología también pasa por la leche, sin ninguna duda los anticuerpos al niño. Estaba viendo algunos portales nacionales, doctor, que toman como noticia que Gustavo Saenz está aislado, y en las redes sociales se dice que pasó una muy mala noche, ¿tiene usted conocimiento de cómo pasó la noche del gobernador? No, ayer a la tarde le comuniqué que el hijo había dado positivo y que tenía que aislarse, esa fue la última comunicación que tuve con el gobernador, así que seguramente un poquito más ahora prudente lo vamos a hablar para ver cuál es su estado de salud. De todas maneras, estaba manifestando síntomas post-vacuna. No nos olvidemos que él se vacunó el fin de semana y evidentemente seguramente ha manifestado algunos síntomas también como consecuencia de la vacuna que se le hizo. Pero la vacuna, los efectos se dan uno o dos días después, doctor, y ahí se cortan. ¿Fue el domingo? Sí, efectivamente, Javier, la verdad que los síntomas de la vacuna decapitan en 24, 48 horas máximo, así que no sé cómo ha pasado la noche, no puedo hablar de eso, lo vamos a llamar para ver cómo está. Y con respecto a la vacunación, doctor, y ya no lo molestamos más, ¿no fueron ustedes los responsables de que haya menos gente en los vacunatorios al haber abierto a demanda espontánea dos fines de semana seguidos la posibilidad de la vacunación? Bien, Javier, la verdad que teníamos muchísimas vacunas que colocar y lo hemos hecho a través de la demanda espontánea y bajando el grupo etario. La lógica nos dice que si la letalidad del virus ha bajado en las edades muchísimo, tenemos que vacunar los grupos etarios siempre que hayamos vacunado ya los grupos mayores de 60 años y todas las comorbilidades como lo hemos venido haciendo prolijamente. Hemos avanzado sobre los grupos etarios porque creo que es una necesidad hacerlo, la letalidad del virus se ha trasladado mucho a la gente menor, eso ha pasado en el mundo, fíjense que hemos tenido Zoom con gente de Israel y estamos viviendo lo mismo que han vivido ellos hace tiempo atrás, o sea que no está desacertado lo que estamos haciendo nosotros. ¿Por la afirmativa o por la negativa, doctor, durante todo el fin de semana en las redes sociales había gente que afirmaba que estaban vacunando a demanda espontánea porque las vacunas estaban a punto de vencerse? ¿Hay algo de cierto en esto? No, negativo, negativo, Javier. Nosotros las vacunas llegan, llegan a Salta y se distribuyen en forma inmediata. El problema de la vacunación esta espontánea y masiva que hemos hecho porque en los últimos 10, 12 días hemos recibido 150 mil vacunas, de a 72, 75 mil vacunas estábamos recibiendo. Entonces lo que hemos hecho es abrir la vacunación en forma espontánea y bajar los grupos de etarios. Pero de más, la vacuna llega y se distribuye. Hoy en el centro de convenciones donde están las heladeras y demás, tenemos cero stock, salvo las repartidas por el centro de convenciones de acuerdo a la población que viene vacunando el mismo o los otros dispositivos que tienen alto índice de vacunación, como el Hospital del Milagro, que tiene una cantidad mayor de vacunas por obvias razones. Doctor, le voy a pedir nuevamente que, y mientras vemos las imágenes de la actividad del gobernador en la jornada de ayer, que nos vuelva a definir qué es un contacto estrecho, también para poder sacarnos la duda, porque el gobernador justo ayer tuvo muchísimas actividades, lo hemos visto primero en el Hospital Materno Infantil, allí acompañado por el doctor Federico Mangión, el gerente del hospital, visitando el subsuelo que recién nos marcaba, el ministro Camacho, bueno, así empiezan a aparecer en escena. También estuvo con los padres de Gala Cancinos, estuvo visitando el monumento a Güemes, tuvo mucha actividad en la jornada de ayer, y queremos conocer a qué se define como contacto estrecho, quién se debería aislar. El barbijo es fundamental, contacto estrecho. Sí, 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 yo estuve ahí con todas las personas que usted citó, Barbie, y ninguno de ellos se sacó el barbijo, mantuvimos una distancia siempre razonable, el contacto estrecho es cuando uno está más de 15 minutos en contacto sin barbijo, ¿por qué? Porque la distancia, la micro gota de flugue, y los elementos que salen de la boca cuando habitualmente uno habla, si el receptor de eso está sin barbijo, obviamente que estamos contagiándolo permanentemente. No es la situación que hemos vivido ayer, donde todo el mundo mantuvo distancia, mantuvo barbijo, no hubo abrazo, hubo satisfacción de manos, o sea que evidentemente esos son contactos de contacto. El gobernador ha tenido contacto estrecho con su familiar directo, y no con el resto de funcionarios con los que estuvimos participando ayer. Y también estuvo reunido con los papás de Galacancinos, con Rodolfo Gallo y Jéssica, su esposa, y a Jéssica la vemos en su silla de ruedas, pero sin barbijo, ¿esto puede ser peligroso, doctor, en caso de que dé positivo al gobernador? Y no teniendo barbijo, Javier, la cosa cambia mucho, el barbijo es fundamental, en el contacto estrecho el no uso de barbijo es complicado.